Bueno familia, esta semana sucedió algo que cambia absolutamente todo el juego del mercado inmobiliario y es la intercedencia del gobierno en los problemas graves que hay de vivienda en el mercado inmobiliario tanto para compra-venta como para renta. ¿Qué sucedió? El condado de Miami-Dade hizo una ordenanza que sin mal no interpreté el artículo ya está aprobada, que los propietarios tienen que avisar con 60 días de antelación un aumento de renta a los inquilinos. De la misma manera, a pesar de que eso realmente no tiene mucho peso en el mercado de hoy, el inquilino debe avisarle al propietario cuando se va a ir con 60 días de antelación. Antes de esto eran solamente 30 días, pero ¿qué ha sucedido? Que en muchos, muchos, muchos casos, en el 80% de los casos, según el reporte, las rentas en Miami han aumentado en el último año alrededor de 50% como promedio. ¿Qué significa eso? El mayor gasto de la familia promedio, que ya era la vivienda, aumenta 50%. Significa que si mamá y papá pagaban $2,000 por una propiedad donde estaban con su familia rentando, etc., etc., y hay un aumento de 50% por la alta demanda que hay y la poca oferta de propiedades, significa que la renta de mamá y papá suben a $3,000. Eso es un buen, buen brinco para una familia promedio que gana solamente $43,000 en el área de Miami. Ahora, ¿por qué esto es tan, tan importante? Voy a hablar un poco acerca de la ordenanza, de lo que explica, y de lo que esto significa para el futuro del mercado inmobiliario, específicamente de Miami, pero general. Hemos estado con bajas construcciones por una década completa. Desde que sucedió lo del 2008, todo el sistema financiero fue restringido para las constructoras. Y entonces eso hizo que muchas trabas se le pusieran, muchas instituciones le pusieran trabas a las constructoras para frenar la especulación y que no se volviera a repetir. Eso ha hecho que, a pesar de que la población aumentara alrededor de 20 millones en la última década, no me acuerdo la cifra exacta, pero son alrededor de 20 millones, aumentó la población 20 millones y no se produjo la cantidad suficiente de propiedades para continuar con eso. Además de eso, la edad promedio en los Estados Unidos para comprar casa, estadísticamente hablando, según el Buró de Censo de los Estados Unidos, es 31 años. Y tenemos una generación completa que está llegando ahora a 30, 31 años, y entonces saliendo de la casa de los padres y buscando nuevas viviendas. Todo esto, junto con bajas tasas de interés, junto con una pandemia que ha desubicado muchas ciudades, junto con una política económica, con trabajos en línea, con una economía cambiando, ha hecho que el mercado inmobiliario haya dado un giro grande, a pesar de que ya estaba fuerte, haya dado un giro grande en los últimos dos años. Y entonces nos enfocamos en que el precio de las propiedades es tan alto. Y sí es tan alto. Pero eso no es una excusa para no hacer nuestra tarea y comprar de la manera correcta. Pero vamos a hablar de la ordenanza. Vamos a dejar esa idea ahí y vamos a ir a la ordenanza. La ordenanza es para aumentos de más del 5%. Si ustedes viven en Miami y solo le aumentaron en el último año 5%, usted se puede dar con una piedra en el pecho que usted es una persona afortunada. Todas las amistades mías que han tenido una renta renovada han tenido un aumento de renta de 30, 40, 50%. Entonces, esa ordenanza va a afectar a todos los propietarios porque los aumentos de renta de 5% son mínimos. Muy pocas personas son aumentos de renta de 5%. Ahora hay que reportarlo con 60 días de antelación para que el inquilino tenga la opción de buscar otras rentas en otro lado. Y eso suena muy bonito porque eso le da más tiempo al inquilino a buscar otras rentas. Pero el problema, la raíz, el núcleo del problema no es el tiempo del inquilino. El problema es que no hay suficientes unidades de renta para que el inquilino pueda escoger ni en 30 ni en 60 días. Y entonces, eso ha traído consigo también, sin duda alguna, la avaricia de millones de propietarios que a pesar de tener un pago mensual fijo, han aumentado un 50% la renta de sus inquilinos. Nos guste o no nos guste, vivimos en una sociedad capitalista y fue esa la razón principal y por lo bien que supuestamente funciona el sistema por lo que vinimos a este país. Entonces, es muy fácil, muy sencillo criticar al sistema. Pero eso no va a solucionar el problema que tenemos. El problema que tenemos lo va a solucionar que nosotros tomemos las cartas en el asunto que nosotros podemos tomar. El reporte dice que, ya esto yo lo compartí con ustedes hace un mes, Miami es la ciudad con mayor problema de asequibilidad. Yo llevo diciéndole el término asequibilidad a ustedes ya alrededor de un año, cuando hice un video hablando de el sueño americano muriendo. Les estaba explicando de la relación que hay entre tres factores clave, que son el precio, los intereses y el salario. El precio y el interés determinan el pago mensual. Y entonces, el pago mensual es comparado junto con el salario. Y eso te da el índice de asequibilidad. El índice de asequibilidad ha ido subiendo tanto que ha demarcado que en Miami la familia promedio tenga que pagar el 78, 78 por ciento, más del 78 por ciento del salario para pagar la propiedad. Para los que no saben, el DTI, el Depth to Income Ratio requerido mínimo, o sea, máximo para comprar una propiedad en los Estados Unidos es de alrededor de 50 por ciento. Hay casos en los que se ha dado que sea 56, 57, pero el promedio es de 50 por ciento. Y eso no es ni siquiera vivienda. Eso es contando todas las deudas de la familia contra el salario de la familia. Los carros, la tarjeta de crédito, Best Buy, Rooms to Go, etcétera, etcétera, más la hipoteca que no sea más del 50 por ciento del salario de la casa. Y estamos hablando que en Miami es el 78.7 por ciento solamente la casa. El reporte va a estar en la descripción del video para aquellos que quieran leerlo. Entonces, ¿qué significa esto, esta ordenanza, el gobierno poniendo las manos en el mercado que probablemente es hasta necesario, incluso para aquellos que no nos gusta la intercedencia del gobierno en el mercado privado, porque eso trae consecuencias graves a lo largo del tiempo? Pero es que realmente está fuera de control. Pero esta ordenanza no es una solución en lo absoluto. La solución está en poner más unidades de renta en el mercado. Y en el momento que ponen más unidades de renta en el mercado, ¿qué va a suceder? Que los inversionistas van a bajar la demanda por ese mercado, porque ya las rentas no son tan altas. Eso, junto con más construcciones, va a hacer que vengan más propiedades al mercado para que mamá y papá puedan comprar una propiedad, que ya mamá y papá estaban pasando mucho trabajo para comprar una propiedad por años anteriores. Y entonces, una vez que esto suceda, el mercado puede calmarse. Duplicar el tiempo de aviso para un aumento de renta no va a solucionar el problema. Ahora vamos a hablar de lo que tú puedes hacer para sacar ventaja a la misma vez que ayudas a una o varias familias, teniendo en cuenta lo que va a suceder, sin duda alguna, en el futuro cercano. Específicamente en Miami, pero después va a continuar en todos los mercados que están teniendo el mismo problema. Para aquellos que no saben, cada vez que hay una crisis tan grande como esta en un sector de la economía, el gobierno debe interceder o intercede. No sé si deba, intercede. Y toman medidas drásticas, como por ejemplo, California, control de renta. Por ejemplo, Maine, poniendo la legalización de los tiny homes o propiedades casita chiquita. Todas estas son medidas que intentan, de una manera positiva o negativa, intentan solucionar un problema grave que existe. Hace décadas hubo un boom enorme en la creación de multifamiliares en áreas de bajos recursos porque no había suficiente vivienda y las propiedades estaban denigrantes. Y eso puso millones de multifamiliares en todo el país, nuevas construcciones de multifamiliares, tratando de solucionar un problema. Entonces, cuando el gobierno intercede, intercede de gran manera y puede afectar al mercado. Ahora mismo hay muchos obstáculos para, de manera legal, que es lo que yo trato de explicarle a ustedes todo el tiempo, poder poner una unidad de renta en tu propiedad si es permitida solamente como single family. Sin embargo, cuando tú ves una reacción gubernamental de este tipo y que no tiene una solución real en el mundo práctico porque darle más tiempo a un inquilino que busca una propiedad no va a solucionar el problema si no hay suficientes propiedades y hay una demanda de renta tan alta. La próxima medida o una de las próximas medidas es permitir una flexibilización mucho más alta de los propietarios hacer unidades de renta alternativa con un fin de solucionar el problema de la vivienda. ¿Qué significa eso para ti que estás sentado en el banquillo esperando que los precios de las propiedades caigan? Si hoy tú compras una propiedad y tú eres capaz de por las vías legales con los permisos que yo trato de explicarle que si no sabes tienes que buscar en el canal de YouTube te explico cómo construirlo te digo que debes ir al departamento de la ciudad tienes que buscar un contratista tienes que buscar a alguien que entienda estas cosas para que tú puedas poner la propiedad como una unidad de renta alternativa. Si tú compras una propiedad hoy con los precios de las propiedades relativamente barato aún porque no se ha hecho viral el tema de que ya se pueden poner unidades de renta relativamente intereses bajos tú vas a poder tener un pago mensual fijo y el valor de tu propiedad va a aumentar grandemente una vez que estas ordenanzas futuras sean aprobadas además de eso lo más importante de todo mientras lo hagas de manera correcta incluso aunque no se aprueben ordenanzas si tú pones una o dos o tres unidades extras en tu propiedad o simplemente si tú no quieres poner no quieres lidiar con todo el proceso legal de poner una unidad de renta en un área donde no es permitida a pesar de que si se puede sacar los permisos simplemente tienes que pasar por el proceso simplemente busca tu una amistad que esté pasando por la misma situación y rente un apartamento entre los dos y es lo mismo que explico todos los días hacer house hacking la única diferencia es que tú no eres el propietario tú simplemente eres un inquilino más que estás haciendo un sub list o sea una renta por debajo a otro inquilino más o la otra alternativa que es la mejor de todas comprar una propiedad que tenga varias unidades o comprar una propiedad que se le puedan poner varias unidades compras una propiedad multifamiliar de cuatro apartamentos vives en uno y renta los otros tres o compras una propiedad singular lo más grande posible que te permita tu préstamo en una buena localización donde tú sabes que las rentas están por las nubes eso va a permitir dos cosas que tú puedas prácticamente eliminar tu gasto de vivienda que es el gasto más grande de la familia promedio y número dos la más importante que tú vas a poder ser de esas buenas personas que pueden ayudar a más personas no subiéndole la renta porque lo que sucede es que cuando estamos en la parte mala de la moneda apuntamos ay eso es avaricioso eso es engreído mira como abusan pero cuando estamos del otro lado nos sentimos con todo el derecho de hacerlo y realmente legalmente tenemos todo el derecho de hacerlo bueno tú puedes estar en el medio y ayudarte a ti y ayudar a otras personas pero si tú continúas rentando un carro caro continúas gastando dinero como si no hubiera un mañana si tú continúas poniéndote deudas si tú continúas arruinando tu crédito si tú continúas todos esos malos hábitos que nadie tiene que decirte tú los conoces bien va a ser muy difícil que compres una propiedad ahora o en el futuro si las propiedades caen como tú esperas entonces esto va a marcar un antes y un después yo sin duda alguna espero que continúen viniendo al mercado por parte de todos los gobiernos soluciones para este problema de la vivienda pero realmente no confío en el tema de las nuevas construcciones porque hay mucho 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 retraso yo esto es lo que hago yo yo no practico bienes raíces todo el día yo practico arquitectura en proyectos por todo el país de construcción tanto residencial como comercial y créanme que los retrasos son enormes entonces yo personalmente no confío en que las nuevas construcciones vayan a solucionar el problema el problema hay que solucionarlo utilizando los recursos que tenemos ya en California fue aprobado todo el tema del ADU porque es que el problema es el mismo simplemente que ahora es Miami la ciudad Miami-Dade es el condado número uno con mayor problema de asequibilidad del país con una propiedad promedio de 589 mil dólares y un salario de casa entre mamá y papá de 43 mil dólares es prácticamente imposible para la familia promedio comprar una propiedad en Miami por eso es que tú si te esfuerzas si te sacrificas de verdad no quedarte flotando no, no, no nadar con toda la fuerza de tus pulmones para poder llegar a la orilla tú puedes cambiar el futuro financiero de tu familia y a la misma vez ayudar a personas que están en esta situación de sufrir aumento de renta del 50% vamos a ver qué sucede yo voy a tenerlos actualizados mientras tanto recuerda continuar trabajando en tus deudas trabajando en tus ahorros y trabajando en tu educación y comprar una propiedad no para vivirla sino para vivirla y que genere ingresos si te ha gustado dale like comenta comparte y lo más importante suscríbete si no te has suscrito chao chao familia